Welcome to the Greetings and Farewells video. Bienvenidos al video de saludos y despedida, mis niños. Estamos en su clase de inglés, English Class. Así que comencemos con el tema, mis niños. Ok, niños, empecemos con el objetivo principal de los saludos y las despedidas. Greetings and Farewells. Remember, greetings and farewells. Bueno, los saludos y despedidas nos sirven para presentarnos a las personas, mis niños. A las personas de manera educada. Recuerden que siempre que conocen a una persona nueva, hay que saludarlo de manera educada. También los saludos y las despedidas nos sirven para conocer sobre las otras personas y de esa forma poder crear nuevos amiguitos. Now let's start with the first greetings. Ahora empecemos, niños, con los primeros saludos que se deben de aprender. Es importante que tomen nota de cada saludo, ¿ok? Vamos a empezar con los saludos. Greetings, saludos. El primer saludo que tenemos en esta plantilla es Hello. Hello, hola. Hello es hola. ¿Ok, mis niños? Otro saludo muy importante que deben de recordar es Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Estos son saludos súper básicos e importantes, mis niños. Recuerden que ahorita solamente estamos viendo saludos. El próximo saludo es Good morning. Good morning. Seguramente lo han escuchado varias veces en los videos, mis niños. Good morning. Buenos días. Buenos días. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, mis niños. Recuerden que estos saludos no están en orden, ¿ok? No están en orden de conversación. Simplemente son saludos importantes que se necesitan aprender, ¿ok? Repasemos rápido. ¡Hola! Hola. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Let's continue with the greetings. Continuemos con algunos saludos importantes, mis niños. Ahora tenemos Good evening. Good evening. Good evening. ¿Qué es? Buenas noches. Buenas noches. Ok, este Good evening, buenas noches, se utiliza para saludar. Recuerden, para saludar. Porque en la siguiente parte del video, veremos igual buenas noches, pero esa se utiliza para despedirse, para despedirse, mis niños. Así que recuerden, Good evening, buenas noches, es para saludar solamente. How are you? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? How are you? And finally, y finalmente, mis niños. Fine. Thank you. Fine. Thank you. Cuando les pregunten, How are you? Ustedes contestan, Fine. Thank you. Bien. Gracias. O bien. Muchas gracias. Now we have the farewells. Ahora tenemos las despedidas. Farewells significa despedidas. Farewells, despedidas, mis niños. Ok. Como les comentaba en la parte anterior, ahora tenemos Good night, que significa igual que Good evening, buenas noches. Pero recuerden que Good evening se utiliza para saludar a la persona cuando apenas la encuentras en la calle, en la escuela y demás. Pero Good night significa buenas noches, para irnos a dormir o para ver a la otra persona al próximo día. Good night, buenas noches. Recuerden, despedidas. Estamos viendo ahora las despedidas más importantes. Good night, buenas noches. Good night. Ahora tenemos Goodbye, Good night, que significa adiós, adiós, de manera mucho más expresiva. Goodbye es adiós, mis niños. Ahora tenemos Bye, Bye, que significa igual adiós, pero de una manera más informal. Informal. Goodbye es de manera formal. Bye es de manera informal, mis niños. Adiós, adiós. Bye bye, adiós. Now we have, ahora tenemos See you later. See you later. Nos vemos luego. See you later significa nos vemos luego. And finally, my dear kids, y finalmente, mis niños, tenemos Have a nice day. Have a nice day. Tengan un bonito día. Seguramente me han escuchado en los videos al final decirles Have a nice day o Have a great day. Esto significa tengan un bonito día. Have a nice day. Ok, my dear kids. Ok, niños, tenemos los saludos y las despedidas importantes en inglés y en español. Esta tabla, mis niños, les recuerdo que es muy importante que la copien o le saquen foto al video, ya que es una tabla que muestra directamente la traducción de las expresiones de los saludos y despedidas en inglés. Ok, repasemos un poco. Recuerden esta expresión muy importante, mis niños. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo saludo? How are you? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? Fine, thank you. Bien, gracias. Fine, thank you. Bien, gracias o muchas gracias. Bye, bye, significa adiós. Good night, good night. Buenas noches. Good night, kids. Buenas noches, niños. See you later. See you later. Nos vemos luego. See you later. Nos vemos luego. Y finalmente, have a nice day. Tengan un bonito día. Have a nice day. Tengan un bonito día. And with this, we finish for today's video. Y ahora terminamos la clase del día de hoy en esa tabla comparativa, mis niños. Mis niños, por favor, les recomiendo que copien o les saquen foto a la tabla comparativa que acabamos de practicar, ya que es de manera más fácil recordar los saludos y las despedidas de esa forma, viendo su traducción. Así que, bueno, mis niños, los dejo por esa vez, pero nos vemos en el siguiente video para la actividad de la clase del día de hoy. Muchas gracias por prestar atención, niños. Thank you very much. See you in the next video. Nos vemos en el siguiente video. Thank you. Bye. Bye.